Hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace, en esta ocasión les enseñaremos cómo pasar tus datos de un iPhone a otro de manera sencilla y rápida, sin más preámbulo comencemos. Cuando obtienes un nuevo iPhone es importante transferir todos tus datos, configuraciones y aplicaciones desde tu dispositivo anterior, aquí te mostraremos cómo hacerlo, por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este vídeo. Paso 1 enciende tu nuevo iPhone y colocó en la cerca de tu iPhone antiguo, debes asegurarte de que ambos dispositivos estén conectados a una red wifi estable y tengan suficiente batería para completar el proceso. Ahora bien, en tu nuevo iPhone verás una pantalla de bienvenida que te pedirá que elijas tu idioma y tu país, luego va a aparecer una pantalla que te va a preguntar si deseas configurar tu nuevo iPhone utilizando el dispositivo anterior, debes seleccionar configurar manualmente, en tu iPhone antiguo va a aparecer una ventana emergente que te va a pedir que configures tu nuevo iPhone, toca continuar, a continuación verás un patrón de animaciones en tu nuevo iPhone, escanea este patrón con la cámara de tu iPhone antiguo, ahora bien introduce el código de acceso de tu iPhone antiguo en tu nuevo iPhone para continuar, esto va a vincular ambos dispositivos y va a permitir la transferencia de datos. Ahora bien, en tu nuevo iPhone debes seleccionar la opción transferir desde iPhone, esto iniciará el proceso de transferencia de datos que pueden tardar varios minutos dependiendo de la cantidad de datos que necesites transferir. Durante la transferencia se te va a pedir que configuras el Face ID o Touch ID en tu nuevo iPhone, sigue las instrucciones en pantalla para así poder completar este paso. Ahora bien, una vez que la transferencia de datos haya finalizado, tu nuevo iPhone tendrá todos los datos, aplicaciones y configuraciones de tu iPhone antiguo, ahora puedes comenzar a usar tu nuevo dispositivo como si fuera el antiguo. Para finalizar, paso número 8, si tienes una copia de seguridad en iCrew, también puedes optar por restaurar tus datos desde allí, simplemente debes seleccionar restaurar desde iCrew BatQ durante el proceso de configuración inicial en tu nuevo iPhone. Ahora bien, hablemos de los consejos adicionales, debes asegurarte de que ambos dispositivos tengan suficiente espacio de almacenamiento disponible para así poder completar la transferencia de datos sin problema. Si tienes Apple Watch vinculado a tu iPhone antiguo, debes asegurarte de desvincularlo antes de transferir los datos y luego vincularlo nuevamente a tu nuevo iPhone. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, espero que haya sido de tu utilidad, no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Hasta la próxima.